El fuego eterno de la vida 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 Llegará átomo en nuestro cuerpo, que no me vaya de este mundo, voy en otros tiempos Llegará átomo en nuestro cuerpo, que no me vaya de este mundo, el fuego eterno de la vida 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 Llegará átomo en nuestro cuerpo, que no me vaya de este mundo, fue en otros tiempos la parte de una estrella, que cada átomo en nuestro cuerpo El fuego eterno de la vida Que no me vaya de este mundo El fuego eterno de la vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias!